bueno ahora sí la última parte el negro tenía razón había algo brillando aquí me tapaba el tyran, aquí está la llave maestro bueno nos agarramos toda la paja de devolvernos acá a grabarlo porque ya le dimos mucha paja a ustedes de verlo de ver las partes de loco pero bueno y ahora sí nos vamos al final ahora dónde debíamos poner esa master key ahora tenemos que ir al principio arriba en el laboratorio total perdimos como 3 minutos esta parte es super fome con el final malo pero recomiendo que salga en el final bueno ya lo explique como salvando a Chris y a Barley y que ninguno muera en el helipuerto esa paja se las dejamos a ustedes nosotros les explicamos más o menos lo de los sentijos, el pool, el laberinto y cosas así para saber dónde tienen que ir pero el resto si quieren sacar a ustedes los finales depende de ustedes si quieren salvar a Chris y quieren salvar a Rebeca que es la que se encuentra tienen que... hay un momento cuando uno vuelve a la mansión cuando ya están los hunters que tiene que... que escucha un grito arriba en el piso en un piso de arriba entonces uno sube y se encuentra un hunter acechando a la Rebeca ahí uno tiene que matar al hunter y ahí uno salva a Rebeca tan tan... eso es otro y Rebeca se va y no aparece Rebeca se va no aparece más hasta aquí el final ya... pero eso es cuando uno ocupa a Chris y a Jill se le salva de la misma manera con los discos y los gamecubes ya... eso bueno queda súper poquito espero que ahora bueno ya llevamos dos minutos así que nada no más... o no había que devolverse nada había que ir a la mansión no me va a cagar yo si sale un poco extraño guanaguayanda más bonito bueno aquí hay muchas municiones y hierbitas medicina... no... vamos a guardarla por si tengo que luchar contra el trainer por si sale no por si sale, porque no creo que salga porque esta final malo una... una... una cagada hierba pero parece que atrás había otro bueno aquí nos encontramos con... nadie hay que darle una señal a... un rat si 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 si... ese jet es broken por ahí corriendo... corriendo... corriendo necesito el... fusil o como se llame... Fuse Unit no me hace el nombre en español y listo se puso... se abre la puerta bastante sencillo bastante sencillo bastante sencillo el... un minibus escucha escucha no se escucha nada cuando uno ocupa a los demás personajes se escuchan... se escuchan hunters entonces... ya Chris y Gary van a matarlo dentro uno va a ver a... al Tynat es un poco caballero se mandan a la Jill a matar al Tynat era muy... era broma lo de que... Jill te pasó esto Jill te mata al Tynat al final era para que matar al Tynat al final un Jill mata al Tynat una otra batería de carga otra batería de carga esta es la última y ahora pesco esta cosita los cohetes de señal ya... al activarlos si saco el final bueno tendría que aparecer el Tynat de nuevo otra pelea épica pero... como este es el final malo no... será... al menos eso es lo que creo feliz año nuevo feliz año nuevo ya y... Tyrant no aparece nueva versión y así termina la super equidad la siguiente nivel remake versión de King no... ahí está el Tynat no... no no aparece si hubiera sacado el final bueno aparece Tyrant y el helicóptero se demora mucho más y... te dan el lanza-cobete si no lo digo te dan el lanza-cobete y lo vaya a poder matar al... al segundo el primero lo va... lo va a rechazar va a ser como un Goku así como... pero ahí está el final final malo eso le dije uno disfruten el final malo el más malo y... y la mansión ahí está no se destruye no jajaja bueno es el final malo es el final pésimo muy malo pero no es tan malo al final un saludo para Celina y... ahí acaba... nuestra... se queda nuestra guía pero... temas no sé... no sé... uy... ese es... Tyrant? eh... no... es Tyrant porque no lo maté ah... no murió ahora sí... así termina la super guía de oro así de nivel espero que le haya gustado y... ahí comenten juntos... en su vida... etc... etc... me equivocamos mucho me equivoqué mucho sí... pero estuvo... en 3D ya... la dejamos hasta acá Osuro espero que les haya gustado chao... nos vemos...